Seguimos con las instrucciones o el conjunto de instrucciones del micro PC, del simulador. En este video tutorial vamos a ver las instrucciones referentes a la pila y a las subrutinas. Primero empezamos por explicar qué es la pila. La pila es una zona de memoria. La tenemos que imaginar como una zona reservada de memoria que va a ser utilizada para almacenamiento temporal de datos. Esta zona de memoria funciona de la siguiente forma. Cada vez que nosotros introduzcamos un dato en esa zona, se va a ir controlando lo que se denomina el puntero de pila. De forma que se va de forma automática actualizando cada vez que metemos datos o sacamos datos de la pila. El funcionamiento es el siguiente. Tenemos una instrucción que se llama PUSH, que nos permite introducir cualquier registro del microprocesador en la pila. Esto lo que hace es introducir en el fondo de la pila el contenido del acumulador. Imaginaos que el acumulador tiene 3F. Pues este dato, 3F, se colocaría en la posición que señale el puntero de pila. El puntero de pila, por defecto, cuando hacemos el reset, está situado en la dirección BF. Es decir, una antes de la utilizada por la pantalla, por el periférico de pantalla, que utiliza, como sabéis, las direcciones de memoria desde la C0 hasta la FF. Bien, pues un lugar antes estaría el PF, que es el puntero de pila cuando realizamos un reset. Bien, pues cuando utilizamos la operación de PUSH, meter en pila, el contenido del registro que indiquemos va a aparecer en el fondo de la pila. Y automáticamente el puntero de pila se decrementa en 1. Es decir, que el puntero de pila va a señalar a la instrucción o la dirección de memoria, en este caso la BE, para preparar la siguiente introducción de datos. Por ejemplo, tenemos otra instrucción que lo que hace es, en lugar de introducir el registro o un registro general, lo que hace es introducir los flags. Se llama PUSH-F. Y entonces lo que ocurre es que el registro SR, el registro de los flags, va a parar a la pila. Y automáticamente el puntero de pila se decrementa en otra unidad. Y ahora está señalando la dirección, en lugar de BE, la dirección BD. Es decir, que la pila se va llenando como si fuera los platos, una pila de platos. Es decir, vamos colocando platos en el fondo, en la mesa, y el plato siguiente se va situando encima y así sucesivamente. Cuando realizamos una operación inversa, una operación de extracción de la pila, que es POP, por ejemplo, POP-F, lo que haría sería ver dónde está la pila. Primero incrementa en una posición el puntero de pila, como tenéis aquí. Y el contenido de la pila va a parar a el registro SR, en este caso. Cuando hacemos la operación POP-AL, lo que hará será ir hacia abajo de la pila y extraer el contenido del registro AL. Nosotros no nos tenemos que preocupar por el puntero de pila, porque, como veis en la presentación, cada vez que introducimos un dato, el puntero de pila se decrementa automáticamente, y cada vez que extraemos un dato, el registro de pila se incrementa. Es decir, cuando metemos datos en la pila, lo que hace el puntero de pila es subir, y cuando extraemos datos de la pila, lo que hace el puntero es bajar. Bien, ¿cómo controlamos el puntero de pila con el simulador? Bien, pues aquí tenéis una pantalla en la que vemos el programa simulador. Como veis aquí, tenemos todos los registros generales, su contenido, y los registros de puntero de instrucción y puntero de pila. Si hacemos un reset, automáticamente el puntero de instrucción se coloca a la posición 0,0, e irá avanzando, es decir, incrementándose cuando metamos instrucciones, y el puntero de pila viene situado, destacado con fondo azul, y como veis, el RS se coloca, como hemos dicho, en BF. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo funciona esto de la pila, y vamos a... Primero vamos a cargar un dato en el acumulador, por ejemplo. Vamos a poner el dato 4F, y lo vamos a introducir en la pila. Y acabamos. Es un programa muy sencillo, simplemente tiene dos instrucciones. Cargamos el acumulador con un dato, y lo metemos en la pila a ver cómo funciona. Como sabéis, tenemos que salvarlo. Vamos a salvarlo con un nombre, por ejemplo... Bueno, este que hay aquí ya, ejemplo 1, no me viene bien. Y ahora ensamblamos. Ya lo tenemos ensamblado. Y ahora, en lugar de ejecutarlo de forma continua, lo que vamos a hacer es ejecutarlo paso a paso para ver las instrucciones. Como veis, si ejecuto el primer paso, él me destaca en amarillo las cosas que han cambiado. Han cambiado el registro acumulador, que está colocado en 4F, y el puntero de pila, que antes era 0,0, y fijaros que ahora se ha ido a el 0,3. ¿Por qué? Porque ha utilizado tres datos. Ha utilizado el D0, 0,0, el MOF, es decir, el D0 sería el mnemónico del MOF, el 0,0 es para indicar que estoy trabajando con el registro AL, y 4F es el segundo dato, que es un dato inmediato, que es 4F. Y se sitúa en la siguiente instrucción a ejecutar, que es PUSH AL. Bien. Y el puntero de pila, como veis, ha aparecido en BF. Ahora, cuando ejecute el siguiente paso, lo que hará será meter este 4F en la zona de la pila, y el puntero de pila se decrementará en una unidad. Damos el paso, y veis que, efectivamente, el 4F se ha situado en la zona de la pila, y se ha decrementado en una unidad el puntero de pila. Y ya hemos acabado. Vamos a colocar dos datos. Vamos a parar esto. Y vamos a colocar dos registros. Por ejemplo, vamos a colocar también el registro CL. Y vamos a ponerle otro dato, por ejemplo, 3D. Y vamos a extraerlos. Vamos a primero meterlos en la pila. POP, perdón, PUSH CL. Y vamos a extraerlos. Para extraer los datos de la pila, hay que extraerlos en el orden contrario, como hemos introducido. Primero extraeremos el CL, y después extraeremos el AL. Vamos a ensamblar. Ahí ha habido un error, porque he puesto punto en lugar de coma. No pasa nada. Volvemos a ensamblar. Y vamos a ejecutar este programa paso a paso. Bien. Tenemos el primer paso, que ya conocemos que es cargar el acumulador con 4F. El siguiente paso, vamos a cargar el registro CL con 3D. Veis que se ha colocado en amarillo el CL y el puntero de pila, que también ha cambiado. Fijaros que la diferencia con respecto al MOV AL4F es, el demónico sigue siendo el mismo, MOV, que es el de 0, pero ahora en lugar de 0,0, que indica el registro AL, en la instrucción hay un 0,2, indicando que estamos refiriéndonos al registro CL, y el dato que ha cambiado, en lugar de ser 4F, hemos utilizado el 3D para cargarlo en CL. Bien. La siguiente instrucción es una instrucción de PUPS. Como veis, PUPS es E0, el demónico, y 0,0 para indicar que nos estamos refiriendo a la L. En el siguiente PUPS, que es PUPS CL, es el mismo demónico, E0, pero con 0,2 para indicar que estamos trabajando con el registro CL. Bien, pues si ejecutamos esta instrucción, el PUPS AL, vemos lo mismo que hemos visto antes. Hemos colocado el 4F en la pila, y el puntero de pila se ha decrementado en una unidad. Si ahora volvemos a meter datos en la pila, por ejemplo, el registro CL, veis que el registro CL que tenía 3D se ha colocado en la pila, y automáticamente el puntero de pila se ha decrementado en una unidad. El siguiente paso que hacemos es extraer CL. ¿Y por qué tenemos que extraer primero CL y no AL? Porque CL es el que está situado en la cima de la pila, y lo vamos a extraer desde ahí. Es una pila que funciona, el primero en entrar es el último en salir. El primero en entrar fue el registro AL, y va a ser el último en salir. Damos a la siguiente instrucción, y veis que se ha incrementado el puntero de pila, y automáticamente CL se ha cargado con el dato 3D. Y la siguiente estación hará lo mismo. Incrementará el puntero de pila, y colocará el 4F en el registro acumulador. El registro acumulador sin AL. Bien, como veis, es una zona de memoria en la que se puede almacenar datos temporales. Vosotros pensaréis, bueno, también es cierto que puedo utilizar cualquier tipo de memoria RAM, o de posición de memoria RAM, para hacer lo mismo. Sí, pero no. Es decir, también podemos hacerlo, pero sería más costoso. Por ejemplo, vamos a simular que queremos meter, o queremos almacenar temporalmente el acumulador. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el programa, y ponemos MOFA L y 4F. Esto podría hacer un traslado de ese dato, para tenerlo almacenado temporalmente, si yo cojo el acumulador, y lo meto en una posición de memoria. Esto lo puedo hacer. Por ejemplo, en la posición 50. Ya lo tengo almacenado ahí. Esto sería equivalente a hacer un PUSH. Y también podría hacer lo contrario. Es decir, una vez tengo el dato en 50, lo puedo trasladar al acumulador. Es decir, lo puedo recuperar. Eso sería lo mismo que hacer un POP. Pero, resulta que estas instrucciones, tengo que controlar yo exactamente qué posición de memoria voy a utilizar. Es decir, esto automáticamente no me controla el puntero que indica la dirección, sino que tengo que controlarlo yo. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el CL, en una posición consecutiva, tendría que darle esta instrucción. Pero tengo que conocer la dirección. Es decir, la dirección no se me actualiza de forma automática. La pila en ese sentido es mucho más cómodo, porque simplemente metemos datos en la pila sin preocuparnos de en qué dirección se colocan o no. Sabemos que siempre cuando metemos datos en la pila se colocan en la cima y los recuperamos con el POP desde la cima de la pila. Bien, vamos a acabar este videotutorial explicando la instrucción CAL. La instrucción CAL es una instrucción de llamada de su rutina. Cuando tenemos un bloque de instrucciones y queremos llamarlo desde el programa principal, imaginaos que este bloque se va a repetir varias veces durante el transcurso del programa o es una rutina que podemos utilizar en otros programas, lo que hacemos es utilizar la instrucción CAL. La instrucción CAL requiere una dirección de memoria, es decir, por ejemplo, si este bloque empieza en la dirección 50, esa decimal, pues habría que poner aquí CAL 50. No se pueden utilizar en este simulador las etiquetas, lo mismo que sucede con los saltos condicionales o incondicionales, que sí que podemos hacerlo. en este caso hay que indicar exactamente la dirección en la que empieza la rutina. Aquí habría una serie de instrucciones que se van a ejecutar cada vez que en el programa principal haya una llamada, es decir, esto lo que hace es provocar un salto a esa dirección de memoria, ejecuta las instrucciones y al final de la rutina hay que colocar un RET para que retorne al punto donde dejó el programa principal. Por eso, si veis en la presentación el puntero de instrucción se va a la pila automáticamente, es decir, lo que hace es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar va a pasar a la pila para que, por decirlo así, acordarse de donde dejó el programa principal y cuando haya terminado de ejecutar las instrucciones de la rutina vuelve al sitio donde lo dejó. y después evidentemente carga el puntero de instrucción con la dirección de la rutina en este caso con 50 en este ejemplo. Bien, en la instrucción cal suele ser habitual utilizar como primeras instrucciones instrucciones PUS PUS de los registros que vayan a modificarse. Imaginaros que en este programa principal hemos utilizado los registros AL y BL y queremos que cuando llegue aquí la rutina estos registros se puedan utilizar pero cuando volvamos de la rutina estos valores que tenían en el programa principal permanezcan. ¿Qué hacemos? Pues bueno, hacemos un PUS AL y un PUS BL para almacenar el resultado de estos registros los registros que estábamos utilizando en el programa principal y antes de volver de la rutina lo que hacemos es un PUS BL y un PUS AL de forma que estos registros aunque se modifiquen cuando vuelva de la rutina tendremos los mismos valores que teníamos al iniciarlo. Esto es muy habitual. Así conservamos los registros del programa principal y podemos utilizarlos dentro de la rutina sin peligro. de perder su contenido. Bien, y con esto damos por finalizado esta parte del videotutorial dedicada a la pila y a las subrutinas. Hasta luego.